Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí en su programa. Hoy es un buen día, Morelos. Espero que se la esté pasando muy bien, que tenga una muy bonita mañana. Estamos muy contentos. Ya estamos a 31 de marzo del 2015. Estamos ya por finalizar el mes. ¿Cómo estás? Yo muy contento, Mitch. ¿Tú cómo estás? Muy, muy contenta. Ya vamos a iniciar mañana otro mes. Ya mañana iniciamos abril con toda la actitud. Estamos de vacaciones. Bueno, están de vacaciones, disfrutando en su casita, ¿verdad, Mitch? Sí, nosotros trabajando, pero disfrutando también porque nos gusta estar aquí. Claro que sí, que nos gusta estar aquí. Muchísimas gracias por estarnos viendo allá desde sus casas mientras desayunan, mientras se toman el cafecito. Ya mucha familia viene a visitarnos aquí a la zona sur de diferentes partes de la República. Entonces, a lo mejor hay gente que nos está viendo por primera vez. Hola, ¿cómo están? Saludos para todos los que están viendo por primera vez. ¿Pero qué vamos a tener hoy, Mitch? Bueno, hoy vamos a tener la sección de moda. Mira, ya tenemos aquí lo que vamos a estar presentando hoy. Y también... También vamos a tener la sección de embellecete con nuestros amigos de Hair Studio que ya saben que los martes siempre vienen a enseñarnos cosas nuevas, ¿verdad, Mitch? Claro, tal como lo dijiste hoy, hoy es noche de chica... hoy es noche. Noche. Ya estoy pensando en la noche. Hoy es martes de chavas, pero porque aquí nada más hay moda, belleza. Yo voy a decir, yo ya no voy a venir los martes. No es cierto, yo también me divierto. Y de verdad le voy a recordar los teléfonos 3425446 o 7341176608 para que nos marquen y, bueno, nos manden sus saludos, alguna felicitación que tengan, ¿verdad, Mitch? Claro, y aparte, si quieren regalos que la boutique Alcatraz nos tiene hoy, bueno, pues marquen también a los teléfonos. ¿Mostramos? ¿Los regalos los mostramos? Claro. Claro que los vamos a mostrar. Para que empiecen a llamar. Mire, señora, como le digo, es martes de chicas porque tenemos regalos para chicas. Claro. Para la temporada de calor, mira, Paul. Están muy fresquecitas. Eso es lo que la boutique Alcatraz tiene y, bueno, son unita ya. Cualquiera se las puede poner. Cualquiera se las puede poner. Entonces, adelante, empiezan a marcar. Y están los colores muy padres, Mitch. Sí, de hecho, como dices tú, que son los colores que se están usando bastante ahorita. Y son los que más hay. Y como que hasta dicen, mira, si te pones una, mira, ya va Mitch. Esa de color amarillo es Mitch. Sí, para que no te pierdas, te llevas uno de estos colores y ya. Te identifican inmediatamente. Inmediatamente. Pero yo quiero mandarle un saludo, Mitch, antes de que sigamos con todo el programa, a mi sobrino José Luis Martínez, que ayer me reclamó que por qué no le mandé saludos. Entonces, un saludo para él y para su primo Jorge también. También saludos. Y para el chavo de la juguería que está cerca de aquí de Cadena Sur, que también ayer me reclamó un saludo para Sol de la juguería Jugomanía, que siempre nos da los jugos bien ricos, ¿verdad Mitch? Wow, saludos para todos ellos. Saludos para todos ellos, sí. Y ustedes véanme en la calle y díganme, mándame saludos, yo se los mando. Sí, nada, es que te digan cómo se llaman y listo. Porque luego me dicen, mándame saludos y no sé, Mitch. Ajá, exactamente. ¿Te ha pasado Mitch? No, no me ha pasado. Bueno, pero te pasará, te pasará. ¿Te acuerdas de mí, Mitch? Pero, ¿qué te parece si nos vamos ya a lo que está de moda? Vamos. Ya regresamos a lo que está de moda, Mitch. Ya regresamos, ya tenemos aquí todo lo que la botiga Alcatraz nos dio el honor de prestarnos para poder presentarlo aquí en el programa y pues estamos muy contentos y agradecidos porque mira todo lo que nos trajo. Gran parte de la ropa no la prestó, pero también nos dio regalitos para todas las señoras que nos están viendo allá en sus casas. No señoras, jóvenes, chavas, todas, incluso, ¿qué tal si se lo gana un chavo y se lo regala a su novia, a su hermana, a su mamá? Claro, no nada más es necesario únicamente que marquen mujeres, también hombres pueden hacerlo y le regalan la ropa. Sí, claro, y ya dicen, mira, te compré esto de la botiga Alcatraz y ya, se libran del regalo. Claro, se libran del regalo y aparte, Paul, déjame, sí, déjame contarte que si van a la botiga Alcatraz, sea quien sea, ya sea para comprar para su pareja o las mismas mujeres les van a hacer un descuento, hacen descuentos y aparte tienen sistema de apartado. Wow, súper bien. Pero bueno, vamos a, vamos a mostrar la ropa, ¿te parece? Vamos. Mira, por ejemplo, esta, cuéntame un poquito más de esta, Mitch. Bueno, esta está descubierta de atrás, bueno, tiene transparente. Transparencia es atrás. Ajá, es para que luzca un poquito la espalda, está muy bonita, está muy padre y tienen varios colores, es negra y blanca me parece. En este caso tenemos la negra. En este caso tenemos la negra, pero hay quienes prefieren un blanco, ya sabes. ¿Y tú qué tienes por ahí, Mitch? Mira, y esta es para las muchachas muy atrevidas. Esa sí está muy fuerte. Bastante fuerte, ve la espalda. Vean la espalda, nada más. ¿Por qué no te la pusiste, Mitch? No, estaba muy, muy fuerte esta. Pero esta me imagino que lleva su top o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro, imagínate. Al natural, Mitch. Imagínate, ¿no? Lleva un top o una blusita también, rosita. ¿Pero sí se la llevarán las chavas? Sí. ¿Tú te la pondrías? No. ¿Por qué? Porque, bueno, hay estilos, ¿no? Y este como que no es el mío. Nuestro camarógrafo dice que sí se la pondría. Hay quienes sí les gusta, incluso a los... ¿Ya hasta la pondrías? No, tampoco ya. Tampoco. Creo que no le gusta. Los top también son los que no usan. Este me decías que era un vestido. Sí, pensaste que era un blusón. Está muy corto, ¿no? Espera, deja y lo arreglo porque como batallo. Sí, se están usando esos vestidos floreados. Floreados. Sí, son muy padres. Y este, a pesar de que tiene colores vivos, está un poquito menos llamativo que como los colores que tenemos aquí, ¿no? Sí, está un poco más serio, pero se ve muy padre. A ver, enséñanos esa camisa o blusa que está ahí, azul. Es una blusa, como verde, verde agua. Míralo. Está muy padre. Y también está descubierta, ¿eh? Y también está descubierta de atrás. O sea, está genial para el calorcito porque te entra aire de donde sea. Sí, todo, exacto. Exacto, todo lo que están vendiendo ahorita es para el calor, Paul. Así que no hay pierde. Tiene estos como detalles floreados. Sí. Floreados y neón. Floreados y neón, exactamente, como para darle vida a la blusa. O sea, yo que vengo de rayas y negro y blanco, ya no voy, ¿no? Aquí en lo que está de moda. No, no quedaste, Paul. Mira, este sí es a lo mejor para una señora un poquito más. Sí, es para una señora. Me parece que es talla grande. Sí, es talla grande. Para que se vaya, o bueno, también una chava, puede ser. Y es que eso es lo bueno de la botiga Alcatraz, Paul, porque tiene todas las tallas. Encuentras de todo. Encuentras de todo. Y bueno, aquí hay lugares donde encuentras solamente talla cero o tallas chicas. Y bueno, aquí las señoras pueden encontrar algo que les guste porque tienen tallas grandes. Fíjate nada más. Y está muy padre porque no toda la gente somos talla cero o talla delgadititos, ¿no? Exactamente, no todos. Pero mira, aquí tenemos otra. Un azul. Mira, también es transparente, Paul. Es transparente para las señoras atrevidas que estén por ahí. Que muchas nos ven, ¿eh, Mitch? Sí. Sí, ahorita que están de vacaciones, también están disfrutando en sus casas y a lo mejor les gusta una de esta ropa. Pero déjenme recalcarles, Mitch, que tenemos regalitos para que nos llamen al 34-254-46 o 734-117-6608 para que se lleven dos de estas prendas, ¿no, Mitch? Exactamente. Que es la verde. Muéstrala otra vez. Esta verde. Y esta rosa que tenemos por acá. Ya escucho que suenan los teléfonos, pero pues ya estará llamando la gente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Se está cayendo la línea. Se está cayendo la línea. La están saturando. De hecho, por eso no se escucha tanto porque no entra. Sí. Y de verdad, si está ocupado o algo, marquen otra vez porque ahí van a estar atendiéndolos y para que todos tengan oportunidad de llevarse a la Mitch. Claro que sí. Y aparte, pues, si no les gusta lo que ven aquí, bueno, también pueden ir a la boutique. Está ubicada en... Esa te va a preguntar. Está ubicada en Zacatepec, en la avenida Escuadrón 201, Colonia Centro, número 43B. Ya se aprendió toda la dirección, Mitch. Claro, ya me la aprendí. Y aparte no hay pierde. Ya sabes que el centro, pues, no está tan... El centro de Zacatepec. El centro de Zacatepec. No está tan grande. No está tan grande y entonces no hay pierde, la verdad. Boutique Alcatraz, ¿verdad? Boutique Alcatraz. Pues, está muy... Ah, mira, déjame mostrar este vestido ya por último. ¿Este para qué sería, Mitch? Se me hace más para una fiesta de día o de tarde. En la noche no, creo que no. Y mira, tiene aquí su cinturón de pedrería. Sí, se ve padre, ¿no? Súper padre. A mí me gustó, pero si te das cuenta, en la parte de arriba sí está como que descubierto. ¿Escotado? Sí. Pues también es atrevido, ¿no? Está escotadito. Es que se tienen que atrever... ¿Tú no te pones ropa atrevida, Mitch? No. ¿Por qué? No es mi estilo. Ah, bueno. Qué buena respuesta. No es mi estilo. No, no es mi estilo. Todavía una de estas está así. Más tapadita. Ajá, más tapadita todavía. Porque aunque son de manda larga, ¿por qué? ¿Y si te vas a Acapulco? Ah, bueno. Bueno, ahí ya cambia. En bikini. Ya estamos en otro estado, ya hace más calor y como que se presta, ¿no? Sí, se presta para andar con más. Yo siempre he dicho, mientras no me conozcan. Mientras no te conozcan, tú te llevas, tú vas como sea. Con mi bikini también, yo. No, no es cierto. Ya no se usa eso, Mitch. No, ya no. ¿Qué te parece si... Vamos a ver si podemos traer este traje de baño y eso para la temporada. Sí, sí. La temporada, ya ves que todos se van a nadar y todas esas cosas. Entonces, para que... Sí, deberíamos de hacer una sección de moda también, pero con trajes de baño. Pero con trajes de baño. Con lo que se usa en estas... Verdad. En estas temporadas. ¿Sabías que hoy, saliéndome del tema, es Día del Taco, Día Internacional del Taco? ¿De verdad? Sí. Así que, ¿cuál es su taco favorito? Márquenos y díganos cuál es su taco favorito de su adeiro. ¿Cuál es el tuyo? Es lo que te iba a preguntar. El mío es el de pastor. También. ¿Sí? Coincidimos. El mío también es el de pastor. Tienen algo esos tacos de pastor que a todo mundo les gusta, ¿no? De verdad, yo no me canto. Podría comerlos no sé cuántos días. No, yo también, pero pues ya se ven aquí en la tele. Ya me han dicho que se ven los tacos al pastor. No, no se ven, Paul. Sí, sí se ven. Bueno, ya ni hablemos de los tacos al pastor, que ya me dio hambre. Porque te va a dar hambre. Hombre, pues ahí estuvo lo que está de moda. Ahí estuvo la sección. Y de verdad, agradecer a la boutique Alcatraz, porque se han portado muy, muy buena onda y pues siempre nos dan regalos para consentir a nuestro público. De hoy es un buen día. Para toda la gente, de verdad, llame a los teléfonos 34-254-46 o 734-117-6608, por si se quiere llevar estas prendas. Sí, recuerden que están en Zacatepec, ubicados en Avenida Escuadrón 201, en la Colonia Centro, número 43B. Muy bien. Ahí vayan y ya, digan que lo vieron en hoyo, es un buen día y seguramente tendrán algún descuento. Bueno, mejor hasta les regala algo. Hasta les da a escoger. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos? Vamos a un corte y regresamos. ¡Súper regalón de Galitro! ¡Se pinta solito! Ahora, además de la pintura, te regalamos la aplicación. ¡Súper regalón de Galitro! ¡Se pinta solito! ¡Sí! ¡Nos volvimos locos! ¡Aprovechalo y participa en el sorteo. Porque sabemos que tu fiesta es lo más importante. En Banquetes Casa Reyes, contamos con variedad en el equipo necesario para recibir a tus invitados. Sillas acoginadas y de plástico, mesas redondas o rectangulares, sombrillas, loza y cristalería, mantelería, cubremantel y moño de varios colores. Y lo más importante, el banquete. Te ofrecemos desde pechuga rellena la crema, pierna rellena adobada y muchos más. Nos adaptamos a tu presupuesto. Teléfono 343-7415. Se ven de esquina a una cuadra de la Presidencia Municipal y del Estadio Agustín Coruco Díaz, en pleno centro de Zacatepec. Propiedad ubicada en un inmejorable lugar. Cuenta con todos los servicios. 70 metros cuadrados de construcción. Propia para locales comerciales o casa habitación. Interesados comunicarse al celular 734-108-9725. No pierdas esta oportunidad. Super Regalón Regalitro. Se pinta solito. Ahora, además de la pintura, te regalamos la aplicación. Sí, nos volvimos locos. Aprovechalo y participa en el sorteo. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias de que nos sigan acompañando, ¿verdad, Mitch? Claro que sí, estamos muy contentos porque ya estamos aquí con los de Belleza, Paul. Pero antes déjame recordarle los teléfonos, 34-254-46 o 734-117-6608 y también nuestra página de Facebook, Mitch. Sí, en Facebook nos encuentran con Hoy es un buen día, en la página de Facebook y en la página también de YouTube, como en Cadena Sur Corp, también encuentran ahí los programas. Ahí están todos los programas de Cadena Sur, no solo el de Hoy es un buen día, sino también Al Son del Jaripeo, que estuvo ayer, hoy viene Cosa Buena que ver, La Pachanga, que es mañana, ya se me estaba yendo, Foro Sur y Trebo Deportes, y también las noticias, ahí están todos. Claro, ahí pueden ver toda la programación de Cadena Sur. Toda la programación, y recuerden que tenemos regalitos, están ahí las blusas que nos regaló la boutique Alcatraz, ¿verdad, Mitch? Sí, nos hubiéramos quedado para seguir presentándolas, pero bueno, los que ya… Pero están padres, están padres, así que no se van a arrepentir si marcan. Pero ahora sí ya vámonos a Embellecete. Ya regresamos a Embellecete, Mitch. Ya estamos ahora sí en Embellecete. ¿Qué te da regreso, Mitch? Yo digo voy y regreso y estáis sentados, ¿de dónde va y regresa? Pero ya estamos aquí con la pareja de la belleza que son de Hair Studio, Manuel y Ana. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Nos vienen a hablar de qué, chavos? Venimos a hablar de peinados casuales, peinados básicos, como es una trenza, algo muy sencillo de hacer y también maquillaje, algo muy tenue para la piel y esta temporada. Para esta temporada se prestan mucho los colores bajitos, ¿no, Paul? Así es, lo que estamos presentando ahorita es un poco más cargado, para un poquito más en la tarde, noche, para salir a un barecito con este calorcito. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es una trenza, Manuel les va a explicar el paso a paso y vamos a ir haciendo una trenza tejida en un cabello suelto. Vean cómo están tan coordinados, que él va a explicar y ella lo va a hacer, o sea, ya están súper conectados. Ya están súper coordinados. Pues vamos a empezar con las divisiones y a deshacer un poquito el rizo que anteriormente le hicimos a nuestra modelo el día de hoy. Es un rizo muy natural también para quienes no solo quieran verse el Asia, sino también puedan hacer un peinado más sofisticado y a la vez elegante. Pero para eso, ¿le enchinaron primero el pelo o...? Sí, así es, le hicimos un... O así se despertó, mi amiga. No, le hicimos un rizado con ferro, también algo muy natural, muy suelto. ¿Y tiene mejor efecto así la trenza o puede ser lacio también? Puede ser lacio, pero para el peinado de hoy escogimos que sea rizado. Ah, muy bien. Eso te iba a preguntar, porque bueno, si se hace trenza se va a deshacer en lo chino, ¿no? Pero supongo que va a quedar una parte... Bueno, no sé. Te da mayor volumen la trenza. Vamos a ver cómo queda, porque yo también digo, si se... De todos modos, aunque sea en China, pues con la trenza ya no se va a notar, pero dice que sí. Sí, mayor definición en la trenza, ¿te da mayor? Bueno, es una trenza muy básica, la verdad es que es una trenza muy práctica para esta temporada, un peinado casual y fácil de hacer. Ok. Ahí vamos checando cómo va tejiendo la trenza y el cabello va deslizando, porque no agarra todo el cabello. Si pueden ver, va cayendo el cabello. Ah, ok. Por eso, precisamente por eso. Ya comprendimos. Ya supimos, sí, ya supimos por qué. Es que pensamos que iba a ser completa, ¿no? Con todo el cabello. Sí, pues es que yo cuando dice trenza, pues todo, una trenza. Ah, por eso es una trenza tejida, que sigue con el rizo, con el largo del cabello. Oye, y es súper fácil de hacer, ¿verdad? Así es, es súper fácil, está muy muy práctica esta trenza. Bueno, se ve fácil, pero ha de estar complicadita, ¿no? Ha de tener su... Fíjate que no es súper fácil de hacer. Claro, también la cuestión en la práctica tiene que ver mucho. Es lo principal. Pero Ana ya se la sabe de todas, todas, ¿sí? Claro, ya. ¿Y también es fácil peinarla uno mismo? Sí, es fácil de hacerlo, es una trenza muy práctica, te vuelvo a repetir. ¿Y qué le ponen en el pelo para que dure el peinado? Finalizador, es un serum para que no se le esponja y le dure más el peinado. Y le doy un poco de spray. En este momento está terminando la... La trenza. La trenza. Así de fácil. Es como una... Es como una... Como corona. Que... Ni me atrevo a decir. No la vayas a regar. Eso. Pepe tras de cámaras. Solo para finalizar le va a poner una liga. La liga que es para que no se deshacen. Que es lo que va a agarrar la trenza y al final se oculta. Ahí se te iba a preguntar qué da la trenza ahí, pero no. O sea, Michi y yo estamos aprendiendo, ¿verdad? Apenas estamos conocidas. Para que todos aprendan el día de hoy. Y está súper fácil y súper sencilla. Sí, no es tardado, por nada. Y es la misma trenza que todos conocemos. Aparte. Y le da un toque, como dice él, le da un toque muy bonito que se haya hecho... Que se hayan hecho el ondulado. Aparte de que la modelo muy guapa. Aparte. Muy guapa, ¿eh? Dice que gracias. Dice que gracias. No puede voltear a la lista, pero... Véanla nada más. Quedó... La volteamos un poco para que... Para que la vea. El público la vea. Es una trenza muy sencilla de hacer. Muy fácil y muy bonita. Y a la vez elegante para cualquier tipo de evento. Eso te iba a decir. Para cualquier tipo de evento y se ve padre. Queda muy bonita. Bueno. Lo que hicimos fue obviamente tejer. El cabello se tiene que ondular un poco antes. Lo pueden hacer en cabello planchado también. No importa. Ahora sí que es como el público se acomode mucho más. A lo mejor con el cabello. En este caso decidimos ondular un poco el cabello. Y da un efecto como de media cola. Entonces se ve muy padre. Se ve natural. Pero a la vez te despeinada, ¿no? Entonces lo que hacemos también es... Que las ondas soltarlas un poco. Para que no se vea el cabello también tan elaborado, ¿no? Pero ¿por qué está muy seria la modelo? Que se riega un poquito. Gracias. Bueno, una pregunta. También para las que tienen el cabello cortito, así por ejemplo como el tuyo o recto, ¿también les funciona? En cabellos rectos, debajo del hombro puede funcionar un poco. En mi caso es muy difícil ya que las cabellos, o mi cabello es muy texturado, entonces no se alcanza a sostener un poco el cabello. Entonces al momento de que la vas tejiendo, se empiezan a soltar, se empiezan a salir los cabellos. Entonces ya se ve como muy raro la trenza. No termina en trenza, termina en coleta, me imagino. Entonces yo les sugiero que mejor sean en cabellos largos. Y ya la próxima yo creo que presentaremos algo en cabellos cortos. Sí, porque hay muchachas que tienen su cabello corto y no saben qué hacer con su cabello y bueno, a lo mejor les gustó la trenza. Sí, presentaremos yo creo que la próxima algo para una trenza para cabellos cortos. De hecho, esta vez decidimos hacerlo más en cabellos largos porque funciona más el largo, el recorrido que tiene que hacer la trenza funciona mucho mejor en cabellos largos. En mi cabello realmente no se podría, entonces definitivo es para cabellos un poco más largos. Sí, hay quienes intentan sellarla con spray, pero igual se ve fatal. Díganos al spray, sean considerados con el uso del spray, no se ve nada estético que utilicen bastante spray. Creo que lo mejor sería hacer un serum o algún abrillantador. ¿Ya no se utiliza el fleco así del spray? No, ya no, claro que no, pasa de moda. Perdido ya, pues para la próxima igual y le cortamos el pelo a mi, no, no es cierto, no es cierto amiga. Pero bueno, cuéntenos dónde están ubicados, dónde está Air Studio. Estamos ubicados en Independencia 33, Colonia Centro, en Tlaltizapal, Morelos. Y los teléfonos es 734-128-5220. Muy bien, y a ver cuéntenos cómo les fue con el cambio de imagen que le hicieron a alguna de nuestras televidentes. Pues muy bien, muchas gracias a Dios, nos fue muy bien, estuvimos esperando a la gente. No pudimos presentar las cosas por decisión de las personas, pero sí estuvo muy bien los cambios de imagen que se obtuvieron. Sí fueron entonces. Así es. Y sí quedaron muy guapas. Así es. Ya nada más a Mitch. No había tenido la oportunidad de agradecerles personalmente, pero muchísimas gracias. No, cuando gusten, están las puertas abiertas de Air Studio. Y bueno, yo creo que la próxima semana estaremos presentando igual alguna cápsula de algún cambio. Si alguien se anima a asistir para grabarlo, estamos ahí haciendo la cordial invitación. Sí, que se animen, ¿verdad, Poli? Y aparte nos da gusto que les hayan llamado por ver aquí en el programa y que se hayan ido a hacer sus cambios de luz varias personas. Sí, de hecho vamos a regalar. Vamos a, tenemos promociones. Vamos a, tenemos promociones. Tenemos el 20% en diseños de color, lo que es color global, efectos, balayage y hombre hair. ¿Qué es el hombre hair? O sea, en color. En color. Son los efectos de color. Por ejemplo, Mitch trae algo, algo en tendencia, algo de lo que mencionó Manuel. Entonces, eso es para que se den una idea, si a alguien le gustó el look de Mitch, es algo a lo que, igual los nombres son un poco raros, igual estamos familiarizados, pero es en cuanto a color, la promoción. Muy bien, también para hacer el look que tú tienes. Sí, claro. Que te quedó muy padre. Sí, ya lo cortamos un poco. El calor está demasiado intenso. Sí, definitivo. Eso les iba a preguntar, por ejemplo, si ella quiere, ahorita el calor está, la humedad y todo está, ¿cómo dura más el peinado? Podemos aplicar algún antifreeze y sobre todo aplicar un termoprotector antes de cualquier peinado, de cualquier herramienta de calor, nos funciona de maravilla. Eso también hace que el cabello se baje el freeze, además de que protegemos el cabello del calor de la plancha o secadora y también algún serum o cera. ¿Y se vale también para la playa? ¿Eso aguanta la playa? Mira, en este caso de los precios hay productos con protección UV, que es para que no tenga tanto freeze, que no se esponje tanto y darle una protección también al cabello porque los filtros solares son muy, muy, muy fuertes en el cabello. Los rayos son muy fuertes en el cabello, es un daño también muy fuerte. Sí, y aparte en la playa como que no es tanto peinarse porque si no, no tendrían que meterse a ninguna. Exacto, es más, utilizarlo más natural el cabello. Por eso es lo que comenta Manuel, que existen productos que protegen de los rayos UV, además es como un estilo más sponge, ¿no? Se utiliza algo más casualón, el estilo, o sea, algo más natural, un rizo, que se nos esponje el cabello con la humedad. Exactamente. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí, yo me quedé aquí con el suspiro. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, gracias a los dos. No, gracias a ustedes. Y recuerden también si quieren las promociones de Hair Studio, marquen a los teléfonos 3425446 o 734-117-6608. Igual también si quieren las promociones de la botiga Alcatraz, también esperamos sus llamadas. Sus llamaditas, pero ¿qué te parece si vamos rápidamente a un corte y regresamos? Vamos, vamos. Super Regalón de Galitro, se pinta solito. Ahora, además de la pintura, te regalamos la aplicación. Super Regalón de Galitro, se pinta solito. Sí, nos volvimos locos. Aprovechalo y participa en el sorteo. Porque sabemos que tu fiesta es lo más importante, en Banquetes Casa Reyes contamos con variedad en el equipo necesario para recibir a tus invitados. Sillas acoginadas y de plástico, mesas redondas o rectangulares, sombrillas, losa y cristalería, mantelería, cubremantel y moño de varios colores. Y lo más importante, el banquete. Te ofrecemos desde pechuga rellena a la crema, pierna rellena adobada y muchos más. Nos adaptamos a tu presupuesto. Teléfono 343-7415. Se vende esquina a una cuadra de la Presidencia Municipal y del Estadio Agustín Coruco Díaz, en pleno centro de Zacatepec. Propiedad ubicada en un inmejorable lugar. Cuenta con todos los servicios, 70 metros cuadrados de construcción, propia para locales comerciales o casa habitación. Interesados comunicarse al celular 734-108-9725. No pierdas esta oportunidad. Super Regalón Regalitro, se pinta solito. Ahora, además de la pintura, te regalamos la aplicación. Super Regalón Regalitro, se pinta solito. Super Regalitro, se pinta solito. Sí, nos volvimos locos. Aprovechalo y participa en el sorteo. Super Regalitro, se pinta solito. 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 Ya estamos de regreso y bueno, vamos a hacer la rifa de las cosas que nos regala la boutique. Alcatraz. La boutique Alcatraz. Vamos. Si ya no marco, pues no, ya no se gana nada. Ya no hay tiempo. A ver, vamos a revolver porque luego dicen que no devuelvo, que no sé qué. Que nada más mueves la... La burbuja. Una. Ahí está. Y yo voy a agarrar otra que es esta. La primera ganadora es Marta Leticia Cruz de Jojutla. Felicidades. Muchas felicidades, sí. María Elena Álvarez Castillo de Zacatepec. Entonces... Guau, ya tenemos las ganadoras pasan aquí a las instalaciones de Cadena Sur por sus blusas. Recuerde que... Ajá, tú dinos, Mitch. Que la que llegue primero es la que escoge. Ya sea entre la verde o la rosita. Quiero mandarle un saludo a mi amigo Isai Ángel Obelis que me está viendo hasta Tlaltizapán. Saludos para ahí. También quiero mandarle saludos a mi compañero de la secundaria, Héctor. Ay, ese compañero de la secundaria. Ese compañero. Le mando un beso. Mitch, se nos acabó el tiempo. Bueno. Muchísimas gracias, Mitch. Gracias, Paul. Y esto fue Hoy es un Buen Día, Morelos. 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 Hoy es un Buen Día, Morelos.